Mamás, para todas las mamás, de mi familia y mis hermanas, como salga, ¿eh? Rara, como en sentida, te vi bebiendo linda y fatal Bebías y en el fregol del champán, no te reías por no llorar Ven a ver de encontrarte, pasar, mirarte, lluvia y brillar Tus ojos, coloré de tu ardor, tus ojos, que tanto adoré Esta noche, amiga mía, el alcohol nos han regalado Que me importa si se ríen o nos llaman los mañanos Cada cual tiene sus venas y nosotros las tenemos Esta noche, bebé, porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado, el pasado de mi vida Tres cosas guardan las heridas, amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado y nuevas sedas tomaremos Pero qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay Mira lo que quedó De entrecasa, de entrecasa, ¿eh?